Con el objetivo de contribuir a la disminución del impacto del mosquito transmisor del dengue, la empresa de aseo Veolia lideró una jornada especial de recolección de inservibles en el barrio Paraíso. Esta iniciativa busca que la comunidad saque de sus hogares aquellos elementos que ya no necesitan y que podrían convertirse en potenciales criaderos de mosquitos. Durante la jornada se recolectaron diversos objetos como colchonetas, botellas, madera, muebles, muebles viejos y camas, entre otros. Asimismo, se enfocaron en recoger elementos que pudieran acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, transmisores de dengue, como llantas, baldes, contenedores y demás objetos que retienen líquidos. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y representa un problema de salud pública en muchas regiones. La eliminación adecuada de posibles criaderos de mosquitos es fundamental para prevenir la propagación de la enfermedad. Con esta jornada de recolección, Veolia busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener los entornos libres de objetos que puedan favorecer la reproducción de mosquitos. La jornada de recolección de inservibles contó con la colaboración del personal especializado de Veolia, quienes se encargaron de recoger y transportar los objetos recolectados de manera segura. Se implementaron medidas de seguridad y se siguieron los protocolos establecidos para garantizar la protección de los trabajadores y la comunidad.